Que esta empresa tiene que potenciarse en diferentes actividades que le permitan generar riqueza y desarrollo para la ciudad de Oaxaca. ¿Eso qué quiere decir? Que utilizando la ley 142 de servicios públicos, esta empresa pueda seguir creciendo. Entonces vamos a tener no solamente suministro de agua potable y saneamiento básico, sino buscar a través de las basuras la generación de energía. Entonces tendríamos que entrar a manejar basuras y energía. Y a través de las basuras también se genera gas. Entonces también entrar al negocio del gas. Entonces por eso queremos que la empresa dentro de su objeto social, que se va a debatir en la próxima junta directiva el 16 de enero del año 2017, en la próxima junta directiva vamos a presentarle a todos los miembros por estatutos la ampliación de este objeto social como nos lo permite la ley 142. Entonces vamos a empezar a tramitar todo lo que tiene que ver con energía, basuras y gas. Frente a los organismos nacionales, Comisión Regulación de Energía y Gas, frente al Ministerio de Minas y frente a todo lo que tiene que ver con la estructura tarifaria y venta de energía en bolsa. ¿Cómo se haría el proceso? ¿Qué tanta rentabilidad le generaría? ¿Y cómo haría la incursión en un mercado en el que el monopolio lo tiene en estos momentos en el Tolima, aquí en esta región? Estamos desperdiciando la energía que trae el agua. Estamos teniendo el agua de la bocatoma con beima, que está ubicada a una altura, y llegamos a la planta de la pola que está ubicada a otra altura. Esa diferencia de nivel mueve una turbina y la turbina, al ser movida por el agua, genera energía. Vamos a utilizar esa ventaja que tiene la empresa, que tiene líneas de conducción que están siendo desaprovechadas. En el mundo entero ya se están instalando turbinas al interior de esas líneas de conducción para generar energía. Los costos son relativamente bajos. Nosotros podemos hacer inversiones que no superan los 1.200 millones de pesos para poder generar 200, 300, hasta 500 megavatios, perdónenme, kilovatios hora. ¿Eso qué quiere decir? Que el costo de inversión inicial puede ser recuperado en 18 meses o en 24 meses, para que de ahí para adelante el proceso inicie simplemente generación de operación y, posterior a eso, utilidades. Iniciamos un sector y ese sector tiene que ver con el consumo que se requiere de energía, por ejemplo, para el alumbrado público, o, por ejemplo, el consumo de energía que requerimos en el IVAL. Nosotros mensualmente estamos pagando 67 millones de pesos en energía en el IVAL, por consumo en plantas. Podríamos nosotros mismos ser los mismos generadores y estarnos ahorrando 67 millones de pesos si el negocio se pagaría en 10, 12 meses. ¿Qué ha pensado el IVAL frente a las basuras? Bueno, nosotros tenemos que iniciar todo el proceso como quedó en el plan de desarrollo, que el 15% de las basuras que generan Ibagué pueden ser atendidas por el IVAL. Eso es un plan piloto enfocado 100% al reciclaje. Lo vamos a hacer en la Comuna 7 porque es una comuna definida. Tenemos ya el catastro de usuario nuestro, definido, claramente, delimitado geográficamente. Y podemos tener en ese sector con predios que son bien sea del municipio o predios que pueda adquirir el IVAL, lo que se han denominado las secas o las bodegas de reciclaje. Y para eso ya hemos venido interactuando con 60 recicladores de la ciudad que están distribuidos a lo largo y ancho de la geografía del municipio con los que vamos a empezar a interactuar con unas capacitaciones para poder lograr impactar en ese 15%. Ese 15% serían 60 toneladas de basura día, que eso lo podemos atender con rutas y ciclos con dos carros compactables de mediano tamaño. ¿Ya han hecho cotizaciones? ¿Ya tienen algún tipo de avance? ¿En cuánto le podría costar eso a la empresa? Bueno, nosotros el año pasado, cuando eso nace en el plan de desarrollo, en el mes de agosto hicimos las cotizaciones. Esos carros compactadores generalmente se traen importados, lo más cercano es Estados Unidos. Hicimos las cotizaciones, son vehículos que se pueden adquirir a muy buenos precios. Solamente necesitaríamos dos con dos tándem o dos ejes atrás y uno pequeño con un eje atrás para las calles angostas. Eso realmente no supera los 2 mil millones de pesos para la empresa, con la bodega, con el proceso de reciclaje, etc. Entonces, si usted compara los costos de inversión inicial con los costos de producción y con los costos vía tarifa, es un proceso que es sumamente rentable. Ahora, si tenemos ciclos cortos y con ese plan piloto podemos hacer las mediciones financieras, sociales, de transporte, económicas, pues nos va a permitir a nosotros saber si nos expandimos a toda la ciudad o si mantenemos ese nicho de mercado con el propósito de poder seguir impulsando como proyecto social fundamental unido a la recolección de residuos sólidos, como proyecto social importante para poderlo replicar.